Los artesanos napolitanos de la céntrica Vía San Gregorio Armeno, el cuartel general de los productores de pesebres de Navidad en Nápoles, llevan horas trabajando sin pausa para intensificar la producción de las estatuas del argentino Diego Armando Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años por un paro cardíaco y ante el aumento de peticiones para el Belén de esta Navidad. Los napolitanos, gente vibrante, alegre, generosa y con una tradición para las estatuas de los pesebres de Navidad que dura desde hace 10 siglos, suelen colocar en sus Belénes a grandes personalidades de la actualidad que sienten como santos protectores de su amada ciudad. Por eso no puede faltar Maradona, el jugador que escribió páginas de historia imborrable en Nápoles, que apoyó al más débil contra los colosos del norte y que le llevó a tocar el cielo con dos títulos ligueros y una copa de la UEFA. Por eso ahora los aficionados del Nápoles y los italianos en general se están lanzando a comprar la figura de Maradona para su pesebre, en una serie de homenajes que se celebrarán también en el Estadio de Fútbol del Nápoles-San Paulo y en los Cuartieri Españoli, el barrio humilde y epicentro de la Fe Azzurra.